¿Qué es la defensa de la vida? Nosotros, ¿verdad? Fundamentalmente todos los más humildes de nuestra tierra no tienen capitales para defender, no tienen que abrazarse a ninguna caja fuerte, no tienen depósitos en dólares, no tienen dineros en el exterior, no tienen propiedades que ocultar o dinero que lavar. El mayor capital de cada mujer y hombre del pueblo son sus hijos, son nuestros hijos. Y el Frente Patriota no puede comenzar ninguna lucha sin empezar a defender el primer derecho humano que es el derecho a la vida. Entonces, cuando nosotros ponemos como portaestandarte de nuestra lucha la defensa de la vida, estamos defendiendo precisamente nuestro principal capital humano y nuestro principal capital espiritual, que son nuestros hijos. A partir de ahí, podemos hablar de todos los temas. Podemos hablar de la defensa nacional, podemos hablar de la investigación de la deuda externa, podemos hablar del quebrantamiento de la usura, podemos hablar de la igualdad de todas las personas ante la ley, podemos hablar de un plan de colonización, de un plan de viviendas, de todo lo que ustedes quieran. Pero arranquemos por defender a los nuestros, porque vienen por los nuestros.